¿Cuáles fueron los últimos? El mismo. Son los mismos líderes. Ok. Ya sabes que van a ser muy chingos los snipers, entonces vete directo a Chopper. Sí. Agarra... Agarramos el medio. Vamos por la base del medio y la una de atrás, cuando menos. Ok. Ok. No, no, no. Sniper, me trae a mi chingando en el pueblo de interior. Sí. Y mi... Va aquí. Ah, dame... Sí. No manches, ya la agarraron. ¿Cómo, cabrón? No voy a apelar a esta. Ok. Jó, ya la agarró esta, ya la agarró esta. Aha. Supply pad upgrade complete. Te la tomára. Put your ass in gear. No te ayuda aquí con este. Estamos ahorita con los canipores. Verga, son un chingo, cabrón. Rally point set. Eyes on me, marines. Todos�s. No te apelar. ¡Garrón! ¡Garrón! Ostile spotted, marines. ¡In un base de alido está bajo ataque! Voy a agarrar esta palma Ellos van a querer hacer tambien hacer choppers Podemos aqui quitarles esa mini Si, si, si es lo que voy a hacer, estoy mandando mis flamethrower 6 Ok Te voy a mandar lo que pueda Todas las unidades Todas las unidades Be careful out there In the fire room grand troops Can we roast thugs get going boys What are you doing? Move your sorry asses I don't care if you... Gallop gas or gas We have some mines Yo puse mines ahi Pero tambien el Donde las puse? Ah si, ya las vi Todas las unidades Vamos a atacar aca si quieres No es mas importante la... Esta Voy a chingarme esas minas con ese Ah tembolo Ya abrimos todas las minas Todas las unidades Todas las unidades Inventure units KIA Hold on All units All units All units All units All units All units Double time All units Para taraf Tendencia Llego Catedral Ha Enveh Tendencia Tendencia plants Qu Новos Tendencia Aca Tendencia Tendencia Tendализ Tendencia 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 No hay que caerse No hay que caerse Pero todo Que no tengo nada Producción No tengo nada Units 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 Generator Constructed Units 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 No Units 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 Es que si tu abres aca le ponemos un shield de esa y defendemos, ahorita lo que abro yo aca me lo van a chingar Eso toma tiempo, ya no mas en dos segundos y ya Vamos a chingar aca Cuenta que andan estrellazos Vamos a usar este con tus choppers La base alida está bajo ataque Tengo minas Tengo para soltarla Ya, ya, ya Yo también, yo también Espera, 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 ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí We've reduced an enemy structure to rubble Our allies are in trouble Sir, no problem All units All units All units Armory constructed All units Everyone be ready to go, ASAP All units 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 Supply pad constructed Tienes uno de power All units 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 Supplies Use your grenades Loud and clear Ten full Rally point set Rally point set Ranger research All units All units All units All units Supply pad upgrade complete All units 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 Are that good? How they ask? I'm pretty sure What are they? I'm pretty sure I'm pretty sure Vamos a quitarles esto también ¡Suscríbete al canal! Mira hay que ir ahí Hay que atacar aquí para que se regresen Vamos, vamos a regresar No vamos a llegar sí sí vamos no 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 si venimos a descender no vamos a llegar no pero digo que atacar la de atrás atrás están las más cercas mejor no tiene torres esta bro tampoco está bueno vamos acá 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 vamos a ver si se puede avistar sí pero vamos a ver si se puede avistar no tengo no 1500 de suerte no 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 300 Nuestros enemigos están atacando la base del enemigo Hemos reducido una estructura de ataque Sí, pero no se puede necesitar No se puede necesitar Todos los enemigos Todos los enemigos Mecanicos de combate Todos los enemigos 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 Los enemigos de líderes listos ¿Puedo caer a los snipers? Tengo mi drop Slow I was way Creo que te debo Maneve de drop ¿Puedo caer a los snipers? Tengo mi drop Slow I was way Creo que te debo Maneve de drop All units All units Air level 2 Researched All units We've destroyed All units All units Our allies are attacking the enemy base Got bogeys on my team Got bogeys on my team All units Headquarters ¿Puedo caer con algo aquí? Tengo... me faltan suplices No, está bien, ya las 3 Vamos a descender acá Sí Vamos a... tenemos que poner la situación Vamos a... tenemos que poner la situación Vamos por acá otra vez Sí Bueno, yo me voy por acá y tuve por el centro Sí Puedo hacer unos vultures, guardarlos acá Y luego irles a tirar esta O lo que quiero, pero hazlo O.jata No, f**in idiot, man No se muevan estos, p***** ... No se te olvide de esos banshees wey, ahora sigo llenando a tu base y no voy a poder defender tu base todo el tiempo Tengo que ir para acá Mientras lo sigamos atacando Ok, aquí no hay nada Voy a venir para acá Mini base complete Troops, hostiles All units Leader point burn, air pad constructed All units Local units The enemy has captured our power node, supply pad constructed, leader power ready Under fire from enemy air unit All units All units Mira Está juntos Hmm Hay que estar aquí Hay que estar juntos Hay que ir a atacar acá, distraerlos Ya van a tener, ya van a tener 4 vultures eh Ok Hay que distraerlos acá Con 4 vultures les puedo hacer suficiente daño en la All units Our base is under attack Our allies are attacking the enemy base Vamos a atacar acá All units The enemy has destroyed one of our buildings All units Waiting burn to all units Flying out All units Fortify level 3 Researched Enseñame la base que está detrás Our base is under attack All units Cold Enseñame la base Enseñame la base All units El enemigo ha destroyed one of our buildings Te has taken out an enemy structure Lovers Prior to enemy Esaña la base расch Gaza Fade en el misión All units Neural implant Resorch ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos con los Vultures acá ¡Le ganamos! Ya me voy, ya me tengo aquí ¡Sí! Estuvo buena, ¿eh? ¡Sí! ¡Adiós! Los Vultures nos ayudaron Leiras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!